Me desperté A toda la banda Y en pocos minutos otra para y organicé ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que en pleno domingo yo la pedí y va a agarrar ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que un fin de semana en mi quincena iba a durar La conecté Andamos al cien Por botella no paramos Hay para escoger La conecté Ya me siento bien Me marcó mi novia pero no le contesté ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que en pleno domingo yo la pedí y va a agarrar ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que un fin de semana en mi quincena iba a durar Me desperté Y la conecté Fui a la carretera y un clamato me compré Luego llamé A toda la banda Y en pocos minutos otra para y organicé ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que en pleno domingo yo la pedí y va a agarrar ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que un fin de semana en mi quincena iba a durar La conecté Andamos al cien Por botella no paramos Hay para escoger La conecté Ya me siento bien Me marcó mi novia pero no le contesté ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que en pleno domingo yo la pedí y va a agarrar ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que un fin de semana mi quincena iba a durar La conecté Andamos al cien Por botella no paramos Hay para escoger La conecté Ya me siento bien Me marcó mi novia pero no le contesté ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que en pleno domingo yo la pedí y va a agarrar ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que un fin de semana mi quincena iba a durar Ba, 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 b, ba, 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 ba Gracias.